Para la gente que te acompaña en el fin de finitos Vinito, ponlo como es el X6, ready Oh, oh, oh Que más buena, más buena, más buena, más buena A ver los amigos, muy refugientes Salud, pásalo, pásalo Salud, pásalo, pásalo Dale, 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 dale Música 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 Vamos a llamar a conmigo Estamos tan lejos, todo el bonito Estamos tan lejos, todo el bonito A mi vida me da, toda la rica A mi vida es tuva, pero a mi vida Estamos tan lejos, todo el bonito Estamos tan lejos, todo el bonito Cuando me vengo, tú estás aquí A mi vida es tuva, pero por ti Todo el estaría A mi vida es tuva, llegó diem A mi vida es tuva, y cómo iba ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Adiós! 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 ¡Eso! ¡Mil gracias! ¡Mil gracias! ¡Mil gracias! ¡Mil gracias! ¡Mil gracias! ¡Cuándo sigues bailando! ¡Que levantes las manos! ¡Cuándo quieres seguir bailando! ¡Que levantes la mano! ¡Que levantes la mano! Eso, gracias por ahí Para todos los amigos Que vienen de bienes partes Ahí para doña María Molul Salud muy especial Ahí para su madre esposa Doña Macario Jimón Ahí para mi primo El Colocho Salud muy especial Me permite Petronila Siempre que las quieran mucho A la gente de Pabichá Nos vemos para el 20 de febrero Y San de Gloria también Nos vemos en casa con la familia Cuau Gómez Gracias también por su colaboración Una caja de cerveza Eso, saludo muy especial A mi gente de Pabichá Le agradezco mucho Ahí también para todos los paisanos Ahí en Estados Unidos También que están viendo A través de diferentes comunicaciones Patrocinado por mi amigo Alejandro Alonso Y también Domingo López Jiménez Mi hermanito Y también para Producciones Sin Frontera Patrocinado Juan Ramos de la Cruz Y también Producciones Que tienes Patrocinado Mi gran amigo Santos De la Cruz Teletón Originario de Santa Rosa De Cubulco Que dedica allá En Estados Unidos En Panas Hispana Y también saludo muy especial Para Producciones De Jerónimo Y también Yo le había Patrocinado El Cotón De Mi Corazón Y Producciones Y hoy está Patrocinado Mi hermanito El Bronco Gracias Siempre que él me apoyo Y también patrocinado Agropación Tierra Brillante Entonces nosotros vamos A de pequeño descanso Regresamos En 60 minutos Dejamos 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 Una lectura Para todas Las colaboraciones Para todos Los patrocinados Así que Para Maya Producciones Patrocinado Para mi hermanito Domingo López Jiménez Para mi amigo Alejandro Alonso Juárez Con previsto Nosotros vamos A descanso Regresamos En 60 minutos No se me vaya Mi gente linda La música Sigue Hasta las 2 De la mañana Con previsto Muchísimas gracias Agradecemos A cada uno De todos Ustedes En especial A Domingo López Jiménez Alejandro Alonso Juárez Por ende Estamos con cada uno De todos Ustedes Y dándoles Nuestra labor De transmisión A través De Maya Producciones Canal 19 Cablevisión Mágico La agradecemos Entonces Viene La música De Tierra Brillante Así que A seguir Bailando En esta Oportunada De la noche Hasta las 2 De la mañana Buenas noches Entonces El espacio Con Tierra Brillante Dos Claro que si Nosotros vamos A seguir Entonces Con más de la música En esta hora De la noche Para todos Ustedes Sigue Seguir bailando A seguir gozando Hasta el amanecer Maestro Como dice José No lo en No lo en ¡Gracias!